Aceites que sirven como protectores solares Proteger nuestra piel de los daños causados por el sol es muy importante. De lo contrario corremos el serio riesgo de tener problemas de salud como quemaduras o padecer enfermedades graves como el cáncer de piel. En este sentido, actualmente existen productos que nos ayudan a protegernos de los rayos solares. Sin embargo, algunos productos naturales también nos puedan ayudar a lograr ese objetivo. Es por ello que a continuación te presentamos algunos aceites que sirven como protectores solares. Cabe mencionar que es muy importante tener en cuenta que dichas sugerencias son opciones que, sin embargo, no sustituyen del todo a otro tipo de productos. Ciertos aceites ayudan y protegen la piel pero no tienen los mismos beneficios que otro tipo de productos químicos. Por lo tanto, se debe de tener cuidado a la hora de utilizar este tipo de aceites. Para mayor seguridad es recomendable visitar a un especialista y así evitar posibles lesiones y daños en la piel. Aceite de sésamo. El aceite de sésamo es una excelente opción para protegerse de los rayos solares. Según estimaciones de algunos especialistas, este aceite tiene un poder de protección del 30, por lo que su protección no es tan baja. Este producto se puede comprar fácilmente en tiendas. Se debe de aplicar sobre la piel cada dos horas aproximadamente o inmediatamente después de haber mojado la piel. Aceite de coco. El aceite de coco es otra alternativa natural para protegerse del sol. No obstante, este tipo de aceite tiene un nivel de protección menor, alrededor del 20, por lo que se le debe de utilizar con mayor cuidado. Muchas personas lo utilizan de hecho para broncearse, aunque también lo puedes utilizar para protegerte del sol. El aloe vera. El aloe vera es una excelente opción para cuidar nuestra piel en general. El aloe vera es una excelente opción para cuidar nuestra piel en general. Muchas veces se le utiliza como remedio contra las quemaduras, aunque en este caso también protege a nuestra piel del sol. Tiene una protección de aproximadamente el 20, la cual es baja. Por tal motivo se debe de tener cuidado a la hora de utilizarlo, además de que se tiene que aplicar frecuentemente, cada hora en promedio, o después de haber mojado la piel. Este producto se puede comparar en muchas tiendas o si se tiene la planta en casa mucho mejor. Aceite de semilla de frambuesa. Un aceite que muy pocas personas conocen es el de frambuesa. Este tiene propiedades que ayudan a proteger la piel de los rayos solares, con un factor de entre el 20 y el 50. Por lo tanto, puede ser más efectivo que otros tipos de aceites naturales. Es así que este tipo de aceites lo pueden utilizar personas de piel sensible o muy blanca. Aceite de zanahoria. El aceite de zanahoria es otro producto natural que nos puede ayudar a proteger nuestra piel del sol. Por una parte, el aceite de zanahoria provoca que nuestra piel obtenga un tono rojizo o bronceado que a muchas personas gusta. Así mismo, este tipo de aceite protege nuestra piel de los rayos solares, con un grado de aproximadamente el 30. El aceite de zanahoria provoca la piel de los rayos solares, con un grado de los rayos solares, con un grado de los rayos solares, con un grado de los rayos solares. El aceite de zanahoria provoca la piel de los rayos solares, con un grado de los rayos solares, con un grado de los rayos solares. El aceite de zanahoria provoca la piel de los rayos solares, con un grado de los rayos solares, con un grado de los rayos solares.